parece que se nos cortó vamos a esperar que se vayan sumando no sé qué pasó honestamente falla tecnológica de la red listo estamos continuamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de piedad y de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora No te olvides de nosotros en aquella última hora Oh Virgen Santísima Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Rezamos por el Papa Por las intenciones del Santo Padre Las intenciones Las vocaciones sacerdotales y religiosas Por las almas del purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desoigas nuestras suplicas Y nuestras necesidades Ante bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Hemos terminado este Santo Rosario Y nos cubrimos con la sangre de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Agradecerles a todos nuevamente Por haberse conectado Por haberse unido En este momento de oración Gracias porque entre muchos Hacemos una oración fuerte Por todas aquellas intenciones Que lo necesitan Por todas esas intenciones Que ustedes ponen ahí Todos necesitamos La intercesión de María Y que bueno acudir a ella Siempre que lo necesitemos Y tengamos esa confianza De hacerlo No perdamos esa fe No perdamos esa confianza Amemos a nuestra Madre Y llenemos la de rosas Con estos santos rosarios A veces Nos preguntamos Para que rezar tantos rosarios Tantas Avemarías Tantas repeticiones De esta oración Son tantas oraciones Repetitivas Pero estas oraciones Repetitivas Son las que fortalecen Nuestra fe Y si las hacemos Desde el corazón Son oraciones Que llegan a nuestra Madre Y que le satisfacen Son oraciones Que fortalecen Nuestro espíritu Pues en cada una De ellas Hacemos Sé que lo hacemos Con fe Y eso es lo importante Meditar En cada una De las palabras Que hacemos De esta oración Gracias por acompañarnos Feliz tarde Hasta el cielo No paramos Y Algo bueno Está por venir Algo bueno Está por venir Recién nos despertamos Pero sabemos Que algo bueno Está por venir Gracias por acompañarnos Feliz tarde A todos Y bendiciones Hasta luego